Soltaron a la bestia. Diego de Regaray marcó su primer gol en movimiento con Universitario de Deportes, un verdadero golazo de cabeza, nuca, espalda, como quieran llamarle, hay que preguntar de todas maneras igual, que selló el triunfo del conjunto estudiantil frente a un rival de turno que era Sport Huancayo, un equipo con el cual la U venía peleando palmo a palmo la punta del torneo, ambos estaban igualados con 13 puntos, le tocó al conjunto estudiantil recibir al rojo matador y lo aniquiló, lo selló con un triunfo con goles de Edison Flores y de Diego de Regaray, repito, en la noche de ayer en el Estadio Monumental, un partido en el cual creo que la U se pareció mucho más por momentos, no en los noventamientos, tuvo momentos, sobre todo en el arranque, los primeros 15 del partido, los últimos 15 también de la segunda mitad, a lo que en algún momento fue la era Fossati, y eso tiene que ver con algo que habíamos conversado aquí también en algún momento, que propuso el bueno de Fabián Bustos mantener o volver un poco a una estructura de alineación similar a la que tenía el conjunto de Jorge Fossati, si se dan cuenta, aquí lo voy a poner, bueno está la línea defensiva que se mantiene, ojo con la línea defensiva de la U, seis partidos sin recibir un solo gol, y eso puede ser determinante, a diferencia de Alianza y de Cristal, Alianza que cayó 2 a 0, siempre o suelen recibir goles, Alianza recibió goles en todos los partidos, salvo me parece en el duelo ante Alianza Atlético y Cristal también lo mismo, entonces puede ser un factor diferencial, por lo menos de momento, bien la saga de la U le generan poco y las pocas veces que le generan suele responder su arquero Gritos, pero si se dan cuenta, mantiene ello, y de alguna manera trata, trata de poner un once bastante más parecido en lo que dentro de las piezas disponibles, a lo que en algún momento fue la era Fossati, salvo Porto Carrero, que es una elección específica de Bustos por encima de Cabanillas, lo de Murrugarra está sujeto, entiendo yo, a la ausencia obligada por la sanción de Ureña, pero aquí es donde me quiero detener, Martín Pérez Guedes, que suele, que solía ser titular y que para muchos ha sido la figura en el partido de anoche, en ese tándem con Andy Polo, vuelve o volvió Alex Valera, que tuvo una clarísima y se la comió debajo del arco ante la respuesta de Pinto, pero le da una movilidad también importante al equipo en presión, se nota que está falto de fútbol todavía Valera, y por ahí, por qué no, también hay que decirlo de confianza, sabemos que es un delantero que cuando no convierte, se pone un poco ansioso, justamente Valera, y se notó en algunas entradas que tuvo, se notó como perdía algunas pelotas también, la falta de ritmo, luego está lo que sabemos todos de Edison Flores, esa calidad, como siempre decimos, si no nos cansamos de decir cuando aparece él, siempre pasan cosas, la U había avisado un par de veces, un cabezazo de Valera, por ahí un remate de Di Benedetto, no mucho, no mucho, en realidad le costaba generarle daño verdaderamente, algunos remates desde afuera de Martín Pérez Guedes, se animaban, pero va a hacer una recuperación, eso hizo bien la U, le quitó la pelota a Huancayo, Huancayo tiene dos volantes, que son Yuya y Pérez García, que tiene muy buena administración del balón, es difícil quitarle la pelota, algo que hizo la U fue en presión, quitarles el esférico, y a partir de ahí empezar a construir su triunfo o las acciones de peligro, cuando la U recuperaba en la mitad salía con explosividad, repito, en esos primeros 15 minutos, le faltó esa cuota de serenidad para poder convertir la velocidad de polo importante, lo mismo de Portocarrero, pero que le está faltando en esta zona asociarse, parecía por momentos, después de los 15 minutos, como que la U baja un par de cambios, Concha termina desapareciendo, no termina de ser ese Concha que la mayoría espera de recibir y tocar, sí, por momentos se mostraba, pero todavía no determinante, le está faltando a la U ese disruptivo, que tendría que ser justamente Portocarrero, y que por momentos lo hace, pero que todavía no termina en ese último metro, generando alguna acción verdaderamente de riesgo, entonces, este es el once con el que salió la U, ya para la segunda mitad, obviamente iban a ingresar más frescos el Tunche Rivera, que tuvo un par, la verdad que hay una jugada en la que el Tunche creo que se mete entre 4 o 5, va pasando, se mete hasta el área, nadie lo para, y nadie entiende por qué esa acción no acabó en gol, otra que la pelota pasa por encima del larguero nada más, pero lo importante de la noche, más allá de también, evidentemente, tener este once, es este gol que vamos a ver en pantallas en este momento, es el gol de Diego Dorregaray, ahí está. Buena recuperación de Calcaterra, centro pasada. No se logra ver al todo, pero aquí Calcaterra se tira y la recupera, abajo, en los minutos finales, ya en los descuentos, se la da a Christopher González, que había ingresado, este conduce y Calcaterra le marca el pase, el pase a la espalda y de zurda, ya lo ve Calcaterra, Dorregaray pica al espacio, un buen centro, por fin, por fin un buen centro para Dorregaray, algo que estábamos reclamando todos, ¿no? Bueno, decíamos, Dorregaray no falla goles porque ni siquiera lo ponen de cara al gol, es alguien que necesita estar de cara al gol, y en una jugada relativamente compleja, porque tiene la marca encima, se anticipa, se eleva, miren, sobre su marca, y de cabeza le termina dando con un poco la 100, con un poco el hombro, con un poco la espalda, y la pelota hace una trayectoria, como pueden ver ahí, y Pinto imposible para Pinto, es un golazo, es un golazo, nuevamente, está ahí, en movimiento. La gente de la U se volvía loca, evidentemente, con ese tanto convertido por Diego Dorregaray, un tanto que además no significa cualquier cosa, significa que universitario, como pueden ver en las estadísticas también, se pone encima de su rival de turno, le ganó 2 a 0, ahí están los goles, de hoy son flores, miren, a los 46 y a los 95, minuto 95, Dorregaray ve, ha ingresado más o menos, en el minuto 25, por ahí de la segunda mitad, 18 remates de la U contra 6 de Huancayo, 7 al arco contra 3, la posesión estuvo equilibrada, 50-50, 429 pases contra 442, 85% de precisión de la U contra 81 de Huancayo, y el problema de Huancayo es que cuando tenía la penulta, la tenía de la mitad hacia atrás, nunca logró conectar realmente con sus delanteros, la U lo hizo por momentos, a ver, tampoco podemos decir que fue el gran partido de la U, pero evidentemente, si te estás enfrentando al que está compitiendo contigo en el campeonato, tienes la obligación de ganarle, y la U lo hizo, y se mostró ligeramente superior. 14 faltas de la U contra 7, 2 amarillas contra 2, 0 rojas por lado, y 2 posiciones adelantadas contra 1, ahí está el cierre de la estadística, 7 tiros de esquina contra 3, algo que me gustó que se vio en la U, es que volvió a ser un equipo intenso, que recuperó ligeramente la memoria, tiene que ser mucho más vertical, mucho más vertical, para poder encontrar sus centros delanteros, y tuvo un par de acciones de pelota parada, que fueron trabajadas, hay una, me acuerdo clarito, que terminó en un remate de Pérez Guedes, que lo baraja Pinto, es una acción que muy pocos, en su momento nos dimos cuenta, y cuando le sale a la U, porque le sale, termina en un remate a portería, eso la U lo tiene que recuperar, en la era Fossati fue clave para abrir muchísimos partidos. Bueno, luego está aquí la U con 16 puntos en 6 partidos, uno más que el Sporting Cristal, con una diferencia de más 10, más 13 para Sporting Cristal, que hoy día tiene una localidad importante, frente al Atlético Grau, y uno pensaría que está más en condiciones de ganar, así que la U tiene que mantener ese paso, porque luego a la U se le viene una visita, al Deportivo Garcilaso, que está bastante mal, miren, en 6 partidos solamente tiene 3 puntos, así que la U tiene que aprovechar su visita a Cusco, para tratar de sumar de A3, porque la próxima semana Sporting Cristal recibe, perdón, visita a Alianza Lima, y ahí puede la U dispararse en el torneo nacional. Lo cierto es que se trabaja mejor, evidentemente, sobre los triunfos, y no solamente sobre los triunfos, porque la U se mantiene en la lucha, y además Alianza ha caído ya segunda derrota en el torneo, la U todavía no pierde, ni siquiera recibe un gol, el tema es que tiene por lo menos una buena banca la U, o sea, los cambios cuando ingresan suelen terminar siendo una solución, el Tunche Rivera es una solución, genera una expulsión, a pesar de que luego el VAR dijo que no, genera un par de ocasiones de peligro, se le va a presionar, la gente está con él, y ojalá que la gente también entienda de que ya no más violencia, por favor, lejos o fuera de los estadios, ayer se jugó sin la tribuna norte, el estadio estuvo bastante colmado, pero de todas maneras, siempre es más lindo ver las cuatro tribunas llenas, y seguramente le tocará a la U también, porque tiene un partido importante, ya de aquí a un par de semanas, primero contra Garcilaso el viernes 8, y el viernes 15, recibiendo al Cusco Football Club, en esa lucha de mantenerse en la pelea del torneo, es un torneo corto, así que la U está obligado, evidentemente, a mantener el paso, y si se le abre el arco a su centro delantero, como se le abrió a Dorregaray anoche, pues qué mejor, porque evidentemente, todos estábamos haciendo esa comparativa, entre lo que es Dorregaray, y lo que viene haciendo Cauterucho, Cauterucho viene convirtiendo en gran cuota de goles, es una locura lo que estamos viendo de Cauterucho, y claro, cuando uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta que sucede lo que hemos visto anoche, que hace un golazo el delantero, y sirve para sellar el triunfo, evidentemente, todos nos alegramos, todos los hechos de la U nos alegramos, porque es lo que queremos, la U hizo un buen partido, aquí está justamente la recuperación de Calcaterra, el pase de Canchita, y la celebración de la gente, es un golazo, es un golazo, el propio Dorregaray, miren cómo lo celebra, golpea, golpea la cámara, grita el gol, grita el gol, distinto, normalmente no hacía nada, hacía así nada más, tranquilo, y aquí se celebra, y sigue golpeando el banderín, y sigue celebrando, y sigue gritando, y la gente viene, y viene Calcaterra, y viene el Tunche, y viene Morrugarra, y se estira al suelo, y no sé si se logra ver aquí, pero él dice, no soy yo, es el de arriba, no es Dios, no soy yo, es Dios tiene, es un hombre de fe, Diego Dorregaray, y marca entonces, este golazo, se pone de pie, se persigna, se saluda con el Tunche, se saluda con sus compañeros, y ahí está, el agradecimiento al de arriba, al de arriba, ahí está, esa es la celebración, no sé si, yo no, dice yo no, el de arriba, yo no, no soy yo, eres tú, eres tú el de arriba, una vez más el gol, es un golazo, holazo Diego Dorre, sale la gente, cierro acá, con la imagen del gol, sale en presión, bien presión la U, roba, calcaterra abajo, canchita, pasa en profundidad, ya lo vio, centro, y la gente lo que quería era eso, ¿no? Eso era lo que quería la gente, que Dorregaray por fin pueda anotar, que por fin su 9 despierte, que no marque solamente goles de penal, y bueno, le pusieron una, y no perdonó, así que, luego está que, que se le abre el arco a Valera, si se le abre el arco a Valera, estamos hablando de que, en la mitad de la cancha, la U tiene que encontrar, este va a ser el último partido, contra Garcilaso, que no juega, que no juega, Ureña, entonces, luego regresa, y tendría que la U empezar, ya a tener cada vez más cerca, su once inicial, ¿qué te pareció el triunfo, de universitario, de deportes? Cuéntamelo, en la caja de comentarios, ¿crees que la U va a paso firme, todavía te gusta algo, no te gusta, ¿qué es lo que no te gusta del club, qué es lo que sí te está gustando, qué cambios harías, de cara a los próximos partidos, recordando que, vienen cerca también, algunos rivales, el Sporting Cristal por ahí, y la U no puede perder, el paso, si te gustó este video, déjame tu like, ya sabes que este video, llegó gracias a Crack, la mejor ropa deportiva del Perú, estoy con mi polo de Crack, que dice aquí, claramente, Lolo Fernández, y la U con las estrellas, vas a la tienda de Crack, y con el código, esto es fútbol, tienes unos super descuentazos, ya lo sabes, suscríbete, y déjame tu like, nos vemos, chao. Si quieres saber, quién anotó un gol, o cuál de los equipos, se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración, prepárate, que esto es fútbol, recuerda suscribirte, y dale click a la campana, subimos videos, toda la semana, deja tu comentario, y participa del sorteo, los ganadores, saldrán en nuestro próximo video,